Oye carnal, yo te sigo recordando Hay tantas cosas que en el barrio están pasando Ese policía, aún lo sigo odiando Te quito la vida, y solo disparando Ando prendiendo una vela Para panzones NS Duela quien le duela Yo estaba chico cuando me conociste Ahora somos prendidos como lo quisiste Estoy en ruinas y no estás presente A mi no se me olvidan todos mis delincuentes Esta vida me obliga a que recé a mi muerte El karma me hostiga, no me deja tenerte Mi hijo me perdió la vida, no tuvo buena suerte No se curan las heridas, y menos con billete Dime que se siente, cuando se va un ser querido Por un plomazo en la frente Mi compita ya se ha ido Dime que se siente, yo si estoy arrepentido Te extraña toda la gente Y lo que habías vivido carnal Quisiera que volvieran esos días del ayer Que aquí tú estuvieras y también pudieras ver Ya tuve una hija, se llama Luisa Maite Quiero que la conozcas, pero que le voy a hacer Te me adelantaste, en este camino No culpo a Dios, fueron cosas del destino Nos conocimos, cuando apenas era un niño Y por tu partida, ya nunca nos vimos Te extraña el Pepe, el güero y el Bam Le fumo y te recuerdo Dime dónde estás, el más prendido Dime dónde te has ido Que estás en la cabrina Siempre me imagino, como te digo Que quiero que estés aquí Hace tiempo el cielo azul Se me torno todo en gris Y somos o no somos carnalito Chaleme aguito, hazme un canchito Allá con Diosito Por si un día te visito Que ya no te he visto Caminando en la Evaristo Visto Música 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 Gracias por ver el video.